Vaya, eso sí que fue un verdadero paseo por el elevador Veamos Uh, perfecto, marihuana Y oh, 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 aquí estás, nene, ven acá, precioso, bonito Vamos, hacerme esas pistolas Oh, vaya, actualizaste la lista, pero aún no tienes nada interesante para comprar, vender Bueno, no tengo alguna par de cosas que pueda vender Una joya ¿Sí? Sí, mis lágrimas de sufrimiento, este huevo No te creas que te voy a vender la super marihuana 3000, verga Chica la madre, ¿cómo de vos le llamaba? La super viagra 3000 ¿Qué será bueno, qué será bueno? Rifle gotado, 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 gotado Las de cuetes, posiblemente este rifle Escopeta, Blacktail o la castigadora Unos seis Está casi igual que la mía Voy a subirle un poco de cadencia No, en la casa Ah, hijo de perra No sé cuál otro le subió Ah, esta mamada Pues ni siquiera ni la tengo Lanzaminas Nah, no Paso Sí, 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 sí Después, después Dame eso Será mejor que continuemos Ok, veamos Que será bueno ahorita Amarrar Yo creo que Con esta pistolita Oh, llegaron los gachupines de nuevo Me hiciste que le dé a tu amigo Imbécil No te quemes, pendejo He escuchado de paella Pero esto es ridículo Ah, que ya, púdrete ¿Qué es esto? Oh, más lágrimas Perfecto Aunque esto es una mina Precaución Sobrecarga la vagonera Hará que salte Si sobrecarga la vagonera Hará que salte Porque esto me recuerda En día de Jones Así va que no tengo A ese niño Apartante Ah, ahí estás Ok, vengan por mí Vengan por mí, nenes Aquí los espero Oh, tú, el que está ahí Valle, miserablemente Bye, bye Siguiente Adiós Au ¿Dónde vino eso? Ah Adiós Madre Adiós No, la tuya Es la hija De la puta ¿Vienes o no? Ay, hijo de perra A ver Ya, cálmate Perra Chingada Madre Muy bien En serio Apenas te diste cuenta Wey, estoy disparándole Aquí abajo A tus amigos ¿Cómo es posible Que no te has dado cuenta? Estoy aquí No estoy arriba En el cuello Perra Eso es dinamita Eso es dinamita Lo que escucho No, no, no Aléjate 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 de mí Aléjate de mí Ok Yo que tú me alejaba Ya los dije Oh Aquí estás Sí Ok Ahí quedó Oh Dinamita Oh, por el amor de Dios ¿Por qué de modos Tienen esas Pinches palancas De seguridad Extrañas? Si quiero bajar Esa cosa La voy a bajar ¿Por qué tengo que estar Corriendo de un lado a otro? ¿Quién de modos Diseña estas minas? Ah No mames Yo que tú me muevo Te lo dije Aló Y adiós Oh, dame Esos oros Ah Pinches minas Siempre está en este Ok Ya puedo seguir usando Esa pinche palanca Estos siguen ahí ¿Verdad? Ah Ok Ah, bonita boina Que horrible Y tú Está bien Oh Verga Llego a este Pendejo otra vez Ok Ja, ja ¿De dónde vienes? Que necesito Ja, ja Ja Para el lugar a salvo Verga, verga, verga Verga, verga Oh Por el amor de Dios Muy bien Con que quieren pelear duro ¿Verdad? Es hora de parar Esa verga Porque ahora sí les di Ahora sí les voy Cabrones Muy bien Ahí Quédate Qué bueno Que este Ibece tenía esto Carga Carga Yo que tú me quitaba Igual Eh Creo que con eso es suficiente A ver Vete para acá Vete para acá Vete para acá Eso Sube 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 Doctor Adiós Gracias Lo violé Ahora sí Ya baja Esa pinche Mamada Muy bien Ya que esto Está acá abajo Ahora esto Significa que puedo Volar Lo que necesito Sí Dame esa dinamita Ah Justamente aquí es donde hay que ponerlo Bien Pongamos eso Y ahora gritemos todos Michael Bay Porque esto va a volar Gracias A salvador Con una de tus miserables Explosiones Y películas estúpidas Oh Oh sí Magnum Oh sí Magnum Creo que recargue Por si las moscas No Esto ya no tengo Esto ya está Esto también La broken butterfly Carga 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 Oh por Dios Se ve más rápido Maldita sea Es un pinche revólver Veamos No hay nada más Que asaltar por aquí No parece que no Muy bien Continuemos Ok Veamos Algo se quema Pero no sé Qué es Aquí hay algo Primeros auxilios Nada mal Escopeta ¿Qué es esto? Ok Tengo que tirar Algo aquí ¿O qué pedo? O acaso Ya la habré cagado Ok Creo que sí La Parece que sí Cagué algo Ah ¿Puedo regresar? Espera ¿Qué chingados fue eso? Ok Ya se cerró Perfecto ¿Lo ves? Nada más necesitaba Reiniciarlo No hay problema Oh Mira Mary está en línea Me pregunto ¿Quién será? Ok ¿Qué chingados Tengo que estar haciendo aquí? No veo nada Ok Esto me lleva acá A menos que tenga que ir Con esa puerta Ay Verga Ok ¿Qué pedo contigo? ¿En qué hotel estuviste? Ok Creo que ya sé Qué es lo que tengo que hacer Tengo que tirar A uno de estos cabrones Wey ¿Qué pedo con tu novia? Creo que tiene problemas Pa' que esté así Ok Ok Ven acá 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 Y adiós Y adiós Perra Oh Titán a las brasas Eso es lo que me gusta Eso no hacen en ataque en Titan ¿Verdad perras? Ok 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 Wey ¿Qué pedo con tu sadomasoquismo? No mames En serio No mames ¿Acaso hiciste algo malo? ¿Te gusta? ¿Te gusta el dolor? Ok 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 No esperaba ese combo Pero también apuesto que no esperabas ¡Esto perra! Bien Perfecto Ok No 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 Ay perdón Te lastimé tu pinche manota Ok Esquiva, 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 esquiva Ok, agarremos vuelo de nuevo Ajá, fallaste Ok, carga Vamos Yes Por la labor de Dios Ok, ya me estás hartando Pendejo Oh, verga Ok ¿Cuándo te mueres, cabrón? Ay, chingada madre Esto es porque tienes una verga atorada, ¿verdad? ¿O acaso tu novia te metió un pinche pito por el culo? Y ahorita nada más estás encabronado de que te tienen como su perra Sí, ¿verdad? Ay, finalmente Ahora sí Pa, 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 para, pa, pa, pa Ah, agarra vuelo, agarra vuelo, agarra vuelo, agarra vuelo Estoy demasiado lastimado para estar corriendo demasiado perra, 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 perra ¿Quieres terapia de electroshocks? Te la puedo dar en tus pezones si quieres O prefieres que te ponga una pinche bola en la boca Verga, vacío Ok, no me quede de otra Solo de minar a este cabrón Tenía que quedar con el estado masoquista A este cuate le gusta el dolor, por eso no se muere tan pronto Ahí estás ¡Pum! Te dolió ¡Alejate, alejate, alejate, alejate! Ay, ¿en serio te sigue doliendo, pobrecito? Vamos, vete a una demanda por acoso, abuso, no sé No es mi problema que te veas como pinche esclavo sexual En serio, ¿qué pedo contigo? La verdad, en serio, ¿qué pedo contigo? Sí Muy bien Pa, 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 pa Muérete, cabrón, ya Muérete, cabrón Sí Ahora hazte un lado basura Y púdrete Oh sí, dame ese dinero Ahora sí Necesito recargar un poco mi vida Porque este Tenía Varias cosas Y manos mágicas No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina